Todo lo que necesites te daré Mi mascota, mi perrito fiel Te sientes a mi merced De mí no te puedes deshonder Harás todo lo que yo quiera Y lo harás por propio placer No sabes si te soy sincera Pero sabes que me amas y que a la vez me debes temer Mejor péndate los ojos Que aunque lo manejo, que aunque yo los cojo No querrás ver ni saber que hay al otro lado Girando al cerrojo El inicio de tu despojo Todo se vuelve rojo El mundo solo sabe cumplir mis antojos Tú no entiendes ni por qué te escojo Tus mejillas se sonrojo He estado a mí no dime wow Un perro más para mí me enojo Tengo hipnotizado Ante cualquier cosa que digo escucho wow 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 Harás lo que diga No importa que pida Nadie puede resistirse al poder de maquina Ninguna criatura se resistirá Siente en mi presencia mi poder abismal No atrapa No, 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 no No mata No, 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 no jamás Son latas que se desatan y las vuelvo a reformar Tú tienes un olor especial, esencial Raro extraño con un gran potencial Algo que no puedo dejar escapar Vive como mi mascota O explota con un ataque letal Nuevo los hilos y van a mi favor Están tranquilos sin saber lo que viene alrededor Cada peón en el tablero está bajo mi control Por ti, sacrificarías tu mi mejor escuadrón ¿Cuál es tu precio? Mi aprecio ¿Cuál es tu precio? Mi aprecio Quiero un perro que responda así, oh wow Si escucho una negativa, lastimosamente, chao En mi mapa está situado, en mi paso estás contado Cuando me estará tachado, siempre me dirás wow Aquí más necesito que pienses por mí Estoy cansado de que esta vida solo he llegado a sufrir ¿Recuerdas el deseo que te debía cumplir? Déjame ser tu perro, vivirás por ahí para mí Olvidabas que hoy era tu día especial No ha de ser mi trampa, no crees que te puedes escapar Mira, aprende un truco que te podría gustar Hasta el muerto, bang, 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 bang Serás parte de mi colección Déjame robar tu corazón Qué no es eso que me falta, el complemento Para tener toda mi disposición Tengo hipnotizado Ante cualquier cosa que digo, escucho wow Harás lo que diga, no importa qué pida Nadie puede resistirse al poder de máquina Tengo hipnotizado Ante cualquier cosa que digo, escucho wow Harás lo que diga, no importa qué pida Nadie puede resistirse al poder de máquina Vivirás lo que diga, no importa qué pida Gracias.